Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, aquí les traemos otro video para que ustedes se puedan divertir y puedan ustedes comentar y dejar su hermoso like acá en este canal de Soy Juan López, así es de que quédense, no se vayan y vean este video desde un principio hasta un final para que ustedes puedan divertirse, así es de que no se vayan, quédense. Así es amigos, no se vayan en este nuevo video hasta que estamos aquí nosotros con otro nuevo contenido que ahora vamos a estar hablando de este video de tú y yo. Ay, tú y yo. Sí. ¿Y por qué? Pues porque a veces a la gente le interesa saber de acá que cómo nos conocimos. Wow. Entonces vamos a estar hablando nuevamente cómo realmente nos conocimos y hace cuánto nos conocimos. Está interesante el tema, ¿no? ¿Y de dónde lo sacó? No, pues no. Bueno, pues yo también quisiera preguntar una costa. Bueno, así es de que quédense, quédense, está muy bueno, déjen su like, está muy bueno. Y bueno, vamos a platicar un poco, pues aquí la jovencita presente acá dice que me va a hacer unas preguntas y se mira también. ¿Qué comentís? Quédense acá, jovencita. ¿Dónde está? Bueno, pues entonces dale, entonces vamos a preguntar que empiece Sheila. O usted mejor. Yo, pues le voy a preguntar a usted. Ah, ok. Bueno, a la gente le gustaría saber, bueno, a ver, ¿cómo fue que nos conocimos? ¿Qué onda en la cual, Roderina? Bueno, nos conocimos, este, porque, este, realmente. Yo andaba despechado. Yo andaba despechado. No, 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 lo que pasa es que vamos a empezar, pues hoy sí. Esto se está volviendo perdón. No, por la verdad. Esto se está volviendo muy incómodo, ¿verdad? Sí, ajá, muy incómodo. Bueno, muchachos, entonces hoy nos conocimos a través, este, de un mensaje. Así es de que, así nos conocemos. En las redes sociales. Sí. Ok. Vamos, Sheila. ¿Vos? Bueno, pues entonces. No preguntas fuera lo normal, ¿ok? Ay, sí, hombre, ok. Ay, bueno, pero eso también es dudoso, ¿verdad? Bueno, yo creo que quisiera saber, fue, ¿cuándo fue que ustedes se vieron frente a frente para declararse su amor? O sea, dice palabra, usted, o sea, que Juan, pues, le declaró su amor a mis tías. Ok. Galilea, responde. Yo, Juan. Ay, abe, yo creo. Yo voy a tener eso, le voy a contestar aquí a la señorita. Pero usted va a contestar aquí. Va, va. Este, la primera vez, fue que nos vimos, fue sorpresa. Este, cuando, yo, yo parece que sí, la encontré y la saludé. Y, la saludé, entonces fue que nos vimos frente a frente, nos pusimos a platicar. Y, la viven todos ahí, salió el uno para el otro, después, después, después. Ah, ¿y cuándo fue su primer beso? Todo es como al mes. Al mes de a ver. Pero, fue apasionado. Les gustó. Todo, les gustó. Bueno, luego respondí yo, Juan, como, o sea, como me pareció a mí, el primer beso que él me dio, va, que lastimos, va. Realmente, los dos estaban nerviosos, va. Porque, bueno, estaba yo bastante nerviosa y también él estaba bastante nerviosa. Su carita. Ay, Dios. Y ya me chivé. Y, entonces, para mí, estuvo mal. No me gustó. Porque estábamos muy nerviosos los dos y a él como si le atendaban las manos. Y, luego, estaba sudando de las manos. Entonces, igual yo, ¿verdad? Entonces, para mí estuvo mal ese beso. Pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué si usted ya era persona, o sea, Juan ya era grande, ya sabía que era besar? Aparte que fueran unos adolescentes y así fuera, o sea. Pero te da igual, te pasa lo mismo. Pero es, es algo, es algo normal, pues, que no. No es por aquí, algo pasa, ni por tu edad, no importa, sino que es algo normal. Que siempre, ajá, te pone nervioso. Pues, pues, como realmente a esa persona le gusta a uno, va a que se pone nervioso. Y ahora va a la siguiente. ¿Cuándo fue la primera vez que Juan te mordió el labio? No, nunca. ¿Nunca? No, nunca me ha mordido, porque a mí no me gustan esas cosas. No. Él lo sabe muy bien que, o sea, ni besos con lengua, ni besos con mordida. No, no, no. Nada. Gracias de que así nos comodemos. Y ya estamos aquí. Siempre, luchando. Quisiera, bueno, pero no creo que sea permitida esa perra. No. Bueno, ¿ahora qué? Ahora. Yo creo que ahí está, ya. ¿Y cuántas veces, o cuánto fue la primera vez que ustedes, o sea, Juan o mi tía se dieron su primer regalo? ¿Nunca? No sea así. Bien, nos dimos un regalo. El único regalo, creo yo. El único regalo. Es que, este, yo sí soy un poco así. Juan no es tan detallista. No es tan detallista. No es tan detallista, pero... No le gusta, o sea, bueno, ambos no somos detallistas que nos vamos a regalar. Juan sí me ha regalado una vez, una vez me regaló flores, ¿va? Sí me regaló flores. Y lo que él tiene es que me invitaba mucho a comer, o sea, a convivir, a almorzar. Gracias a los muestros, ¿va? Yo creo que de noche no fue tanto, ya en las últimas veces sí, cuando ya estaba yo embarazada de Marjorie, sí me llevaba a cenar. Yo creo que ahí vamos a dejar este video. Ajá. Y, este... Bueno, pues, así ya saben la historia, cómo fue que entre ellos, este, se conocieron, se declararon su amor, y ahí está la muestra del amor. Bueno, saludos, hasta la próxima. Adiós, bendiciones, descuidan.